¿Qué es la política cultural de las instituciones revolucionarias? Nadie pondría en duda que la palabra de los intelectuales es la piedra angular de lo que sería la política cultural de las instituciones revolucionarias. Ahí había escritores, artistas plásticos, gente de teatro, sobre todo. Era un diálogo con los escritores y artistas. Por supuesto, ahí había católicos, de la juventud católica. Ahí había del Partido Socialista Popular. Ahí había gente que había militado en el 26 de julio en el directorio revolucionario. La revolución quiere que los artistas pongan el máximo esfuerzo en favor del pueblo. Quiere que pongan el máximo de interés y de esfuerzo en la obra revolucionaria. Y creemos que es una aspiración justa de la revolución. Ahí se habló de la libertad religiosa, de la libertad en el teatro, la libertad en las artes plásticas, la libertad formal. Fidel habló incluso de libertad de expresión formal. ¿Quiere decir que le vamos a decir aquí a la gente lo que tiene que escribir? No, cada cual escriba lo que quiera. Nosotros no le prohibimos a nadie escribir sobre el tema que quiere escribir. Fidel fue capaz también de construir la confianza. O sea, ahí hubo muchos aplausos. Una confianza que ya existía en la revolución, tal vez en esos días se incrementó mucho más por la manera en que habló, por todo lo que dijo, por la manera en que proyectó de manera general una nación. El cuerpo de instituciones de la cultura que tiene hoy el país, de alguna manera tiene su génesis en ese discurso fundacional de Fidel. Porque es un discurso donde Fidel habla de la importancia de tener una institución que le dé respuesta a los creadores. donde habla de la importancia que esa institución respalde la creación diversa, variada y que respete y aúpe y acompañe esa libertad de creación. Y yo creo que ese es un ejercicio que Fidel es voz en palabra a los intelectuales y que hoy es una práctica de trabajo del sistema institucional de la cultura. Por lo tanto, de alguna manera ahí está la vigencia de ese discurso. Ustedes organizadamente contribuyen todo su entusiasmo a las tareas que les corresponden en la revolución. En el propio aliento de palabras de los intelectuales estaba la concepción fidelista de que el intelectual tiene una responsabilidad social que la ejerce a partir de participar, también denunciando, también llamando la atención sobre determinados fenómenos, pero también proponiendo soluciones. Y yo creo que esa es de las cosas más extraordinarias que tiene ese discurso, que tiene un aliento de futuro. Yo creo que hoy la mejor manera de ser consecuente con lo sucedido en aquellos días y en particular con las ideas que todo con todo lo que dijo el líder histórico de la revolución es nosotros también contribuir lo más posible al perfeccionamiento de ese sistema institucional. Y no nos apresuremos en juzgar la obra nuestra, que ya tendremos jueces de sobra. Y lo que hay que temerle no es ese supuesto juez autoritario, verdugo de la cultura imaginario que hemos elaborado aquí. Teman a otros jueces, muchos más temibles. Teman a los jueces de la posteridad. Teman a las generaciones futuras. Esperan, aquí en el cabo, que han encargado de decir la última. No renunciamos nunca al arte, a la cultura y a la poesía más allá de los versos. No renunciamos nunca a la belleza que sigue palpitando en palabras intelectuales y sobre todo en la mejor manera que podemos nosotros ayudar a la cultura y a la nación toda.